Música Quedaron habilitadas en el municipio del Tala, una planta potabilizadora de las piedritas para el abastecimiento de agua, obras de adoquinado en la avenida principal y un mural de la escultora salteña Lola Mora. Las obras planificadas por el gobierno de la provincia fueron oficialmente inauguradas por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para expresarles lo que siento y lo que siente un enorme equipo de hombres y mujeres que tomó el titánico desafío de hacer una provincia de Salta que sea más justa, que sea más equitativa, que honrando la memoria de esos grandes hombres y mujeres que construyeron esta tierra con la mirada puesta en Dios, con nuestra fe inalterable, podamos construir esa Salta con justicia. Música 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 Gracias.